Sí, estos son los equipos, digamos, que se hablaba que se iban a instalar aquí en Pichanal. Son equipos transportables, que vienen para instalar y, digamos, ayudarnos, ¿no es cierto?, en cuanto al suministro de energía, digamos, a la zona. ¿Generan cuánto cada uno? Esto es una central combinada de 30 megavatios estaría generando. Son 10 equipos, ustedes lo están viendo. ¿Funcionan en conjunto? En conjunto, digamos, y generan 30 megavatios. Esto, digamos, es de alguna manera itinerante, va por algún lugar, llega a un lugar, se va, llega a algún lugar y se va. Claro, es así, son, digamos, grupos móviles, según lo que tengo entendido, que están para quedarse aquí, así que me imagino que hasta que, digamos, esté la línea que viene por Pizarro, que viene por La Jita, estarían aquí los grupos. ¿Van a generar ahora eso? Sí, 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 ya están terminando la instalación del último, como se ve ahí, se hace la conexión y empiezan a trabajar. ¿Cómo está la línea, el interconectado que nos provee a nosotros energía? Bueno, eso ya está, como decía ayer, que, digamos, ya está solucionado el tema. La falla que tuvimos anoche fue un descargador aquí en esta estación transformadora que ustedes están viendo, que pueden ver ahí el elemento que fue reemplazado, sacado, que es un descargador que sirve para las condiciones climáticas, cuando cae un rayo, eso, o sea, cuando hay una inclemencia atmosférica. No estaban dadas las condiciones anoche, no había ninguna lluvia, rayos, trueno, no hubo nada, y se averió ese elemento, así que, bueno, se está investigando qué es lo que pasó. Digamos, no tengo... ¿Emprevisto lo del martes de la noche? Exactamente, fue totalmente un imprevisto que, además, en un equipo que, digamos, no estaban las condiciones para que ese equipo actúe, digamos. Bueno, está hecha la denuncia porque hasta ahora son solamente versiones o rumores o trascendidos periodísticos. ¿Van a hacer una denuncia por esto? Bueno, nosotros, digamos, EDESA, sí, seguramente se va a hacer una investigación por qué ese elemento falló, y, bueno, de ahí se derivará en lo que corresponde. O sea, el mismo falla o actúa cuando hay una cuestión meteorológica, digamos. Exactamente, cuando hay una descarga atmosférica, ese elemento actúa para que no ingrese a la línea y afecte a los clientes. Estamos instalados en cada transformador, digamos, de cada barrio está instalado y se lo puede ver que son unos elementos chiquititos. En este caso, una estación de transformador es un elemento grande. ¿Dónde está la policía ahí, no? Sí, yo veo que la empresa Trasnoa están custodiando, o sea, están, deben estar haciendo investigación. Es de la empresa Trasnoa, yo no conozco qué tipo de... que estarían siguiendo, ¿no es cierto? En el caso de EDESA, digamos, el servicio domiciliario, ¿en este momento es normal y va a ser normal por los próximos días? ¿Qué saben? Sí, exactamente, el servicio va a ser normal. Como yo le dije en la nota anterior, no es que me dijeron, está mintiendo, no, no. Bueno, es una contingencia, o sea, el servicio está normal. ¿Puede pasar esto? Puede pasar. Estamos en el interior del Ingenio Ledesma, por aquí donde pasa la línea de alta tensión, que el último fin de semana generó problemas en toda la zona norte de la provincia de Salta. Exactamente aquí, a unos metros, coge, transcurre el arroyo de Los Bellos, que es el que desbordó, que llenó de agua todo este lugar y que volteó la torre, dos torres, que son similares a las que están aquí atrás, que se cayeron. El reemplazo, lo que hizo la empresa Trasnoa, es el reemplazo por el trabajo que ustedes van a ver ahora, que son dos suertes de arcos, son pórticos que se forman con los cables, el tendido, que son tareas que son de carácter provisorio, pero que son duraderos, según nos informan. Esto puede, según técnicamente nos explican, durar un tiempo, lógicamente para después ser reemplazado por las columnas que son habituales en este tipo de tendidos. Esto la tarea la hizo hasta hace un par de días la empresa Trasnoa, en conjunto con la empresa EDESA, porque había dejado sin servicio a gran parte del norte de la provincia de Salta. Este es el lugar, exactamente el lugar que le queríamos mostrar a ustedes, donde se cayeron las torres y que generó problemas el último fin de semana. Bueno, ingeniero, llegamos al centro de la cuestión, al meollo de la cuestión sobre lo que pasó el fin de semana, ¿no? Sí, bueno, aquí es el lugar donde se cayó la torre de la línea de 132 kilovoltios, que alimenta, digamos, el norte de la provincia. Las que se cayeron son similares a las que están atrás, las que vamos a ver. Exactamente, es similar a la que está atrás nuestro, seguramente estaba en algún lugar ahí cerca del arroyo, y al desbordar el arroyo, y como usted vio que está todo desbordado en la crecida, volteó la torre. ¿Qué tal se hizo? ¿Nos puede explicar técnicamente qué es lo que se hizo? Sí, bueno, se hicieron dos pórticos de madera, ¿no es cierto?, soportados, a las margenes del río para soportar la línea. Este, ese es un trabajo que normalmente se hace cuando hay una situación como esta, y después, este, cuando el terreno se puede ingresar, porque la torre no es una torre liviana, es de hormigón y bastante pesado, una columna bastante pesada, se realiza la base y se normaliza el extendido. ¿Esto cuánto tiempo puede soportar? ¿Un mes, dos meses, hasta fin de año? ¿Qué tiempo puede soportar? Tenemos postes que duran cinco años, pero esto, tratándose de una línea de 132 kilovoltios y que alimenta todo el norte, se hace lo más rápido posible, lo más rápido posible que se pueda, se tiene que normalizar el sistema. Ahora, digamos, no tanto así el trabajo de reemplazar, sino llegar al lugar, ¿es lo que más ha costado? Exactamente, o sea, como usted vio, nosotros caminamos, ahora está seco, todos caminamos bastante, y esto estaba todo cerrado, o sea, ese fue el tema. Después, que la gente estaba con el agua hasta la cintura trabajando sin saber... ¿Y había agua? Claro, estaba todo agua, todavía, como se ve, puede ver, hay agua, así que era bastante difícil, no imposible, pero muy complicado de llegar, y después esos postes no son nada livianos como para traerlo y hacer el extendido. Así que, digamos, la tarea que tienen que hacer ahora para restablecer es exactamente el mismo, desmalesar y volver a hacerlo dentro de unos meses. Claro, lo que pasa es que ya, si se seca el terreno, se asienta, pueden entrar máquinas, camiones, esto se hizo casi todo, digamos, a pulso, si bien entró, hay huellas de la máquina que entró, una topadora, pero para abrir el camino, nada más, después el resto se hizo todo. Bueno, el interconectado está normalizado, o sea, seguimos energía de este servicio, digamos. Exactamente. Entendido, está alineado. Está, exactamente, está normalizado, este, yo le reitero de nuevo, el problema que sucedió el día de anoche fue ajeno totalmente a este problema, nada que ver, fue en la ET Pichanal, un descargador, como le decía, que es para protección atmosférica, cuando cae un rayo, digamos, se dispara ese elemento. Lo curioso es que no hubo ningún rayo, ningún trueno, ninguna lluvia, y ese elemento disparó, o sea, eso va a ameritar una investigación de ver qué es lo que pasó, porque no es un elemento que se dispara, porque sí, está solamente para ese caso.